Música 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 Una iglesia que proviene de Israel, un reposo se vende a ser padre. Cuida tus manos y tus pies, a la selva que da la casa de tu Dios, con el mirar de los cielos, la tierra y mentira lo que guarda tu mandato de amor. En el nombre de una herencia que proviene de Israel, un reposo se vende a ser padre. Se vende a ser padre, un reposo se vende a ser padre.